Si hoy te pido perdón, porque asumo mi error Sé que anduve cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche pasado de alcohol Si te pido perdón, es porque fui una torrente Un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Yo intenté de limpar, no me escuches, pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que a mi no me explique, no te he borrado de tu vida No soy ese atorrante, el tonto grande, pero supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido y como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que con mi corazón Se estruja cuando te busco en la red y te veo con él y ya son tantos Los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí Y cuando se ama no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Yo intenté de limpar, no me escuches, pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que a mi no me explique, no te he borrado de tu vida Yo soy ese atorrante, el tonto grande, pero supo cuidar de tu amor Y otra vez borracho en un bar te maté Y no respondes Porque no sale de tu cabeza que soy un atorrante Te, 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 tu amiga dice que soy una HDP Pero te juro, baby, que insulta cambié Otros dos amigos pasé como no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y de manera que a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me esperas a la eternidad Tengo una hela vez perdón en un cualquiera No mire para sentarme ilusión Sí Ojalá Sí Yo. Y cuant авđxy Amigo perdón porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera, perdida, y de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrente Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por mi buen amor Y ahora cada noche que pasa Sin voz se siente vacía No hay que tener maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que miro Así que te has borrado de tu vida No soy esa torrente Tonto y arrogante Que no se cuida de tu amor Soy el gigante Y de la torre Vamos pato Para el mundo Los palmeras Y de manero A torre Que ruta papá ¡Oba!